¿Qué opinas de Maldiande? Un saludo Maldiande es el gran ave, es el que nos ha dirigido en esto Él actúa como un ave porque sabe de matemática, física, naturaleza Medicina, habla de cuestiones no morales Pero con esas cuestiones ya nos indica algo en camino Es un ave, entonces se llama avejón Yo no puedo discutirle nada a Maldiande porque él es una persona muy inteligente Él está muy allá de nosotros Entonces él ve cosas que nosotros no vemos Ve noticias que nosotros no vemos Y hace su programa más de una hora hablando sobre eso Yo no puedo verlos todos porque es una hora Con la justa tengo 15 minutos Por eso que me debo verlo en 15 para que lo puedan ver Pero él tiene un montón de información y cosas que nos quiere decir Es un faro de luz Como Caifaru Donde Dios dijo que iba a derrotar al Imperio Payo Es así Maldiande es un gran ave Que la tiene bien clara Él quiso independizarse de este sistema A través del library Pero el library bajó demasiado las monedas Yo también quise liberarme por el library Pero ahí no ayuda Entonces está volviendo ahora a YouTube Y eso está bueno Entonces está bien que sigan a Maldiande Desde mi punto de vista Yo a veces le pregunto cosas sobre Sobre el universo Sobre la física Él habla del ifotón Que esto es un sueño No un sueño Sino como un juego Una emulación Los veres decían que era como un sueño Que es lo mismo prácticamente Porque hubiese una ilusión Entonces yo siempre he pensado Que los camus y los aval Tienen una interacción entre sí Para formar nuestra realidad Porque en el diseño inteligente del universo Se supone que tiene que haber hombre, macho y hembra Yo pienso que los aval Que es creativo Vibra a la misma frecuencia que los aval Y forman nuestra realidad Haciendo los aval la pizarra Donde se escribe todo Lo que fomenta los aval Los aval podemos entrar también todos Los que siguen a Dios Porque va a llegar a todos los aval Que es un estado diferente Diferentes Y eso es entrar a metafísica Es como que Intentar entender una realidad Que no la podemos entender Que forma la nuestra Nosotros somos el rezago de esa realidad Entonces Ese es al que quieren entrar los budistas Sin la interacción de Dios Aumentando la inteligencia La fe en Dios y la inteligencia Y Dios da la inteligencia a todo el mundo Eso es lo importante Con la inteligencia vas a tener amor Vas a tener dinero Las personas ni más inteligentes Ni más preparadas Resulta que son las personas Que van a tener más éxitos en este mundo ¿No? Hay cultos que te dicen Que a través de los muertos Vas a tener Si tú rezas a tus muertos Vas a tener material Material, física La materia se te va a ir reflejada Pero eso no es mentira Es tu inteligencia Durante tu inteligencia Y vas a ver cómo te va a ir mejor ¿No? Inteligencia a la hora De gastar tu dinero también Y si lo gastas en cosas Que no son productivas Al final no va a enriquecer Tu inteligencia Ustedes tienen que aumentar Su inteligencia Solo hagan eso Y van a ver cómo Todo les va a ir mejor No se olviden de adquirir Los libros de los veres Los payos Y descifrando la lengua Al correo Miropi2206 Arroba gmail.com Puedes contribuir Con las ayudas A mi canal En el paypal Enriquezuloaap Arroba gmail.com O pertenecer Al grupo secreto De Henry A través de Patreon En clases de lengua Un fuerte abrazo Para todos los que Mes a mes Apoyan este canal Muchas gracias No dejes de seguirme En mis redes sociales Como las de Telegram Y Instagram Ahí tienes los nombres Para que puedas seguirme Uno es un chat Y el otro Coloco fotos Les hablo Henry Muchas gracias Y que riasco Agur